Deja ya de decir Tantas mentiras Que yo soy el hombre de tu vida Que me amas y me quieres sin medida Que solo yo te lleno de alegrías Deja ya de decir tantas mentiras Que me amas, me lo has dicho sin medida Que en mis brazos tú te sientes protegida Que me amas y sin mí no puedes más Yo me enamoré de tus mentiras Llegué a creer que era el hombre de tu vida Y sin embargo hoy descubro tus mentiras Que no me amas y hoy te alejas de mi vida Solo mentiras De tu boca salieron de ti Puras mentiras Lastimando mi alma y mi amor Solo mentiras Y en tus besos yo pude sentir mentiras Solo mentiras Desgarrando a mi corazón Puras mentiras No había nada de amor ni pasión Solo mentiras Me dejaste llorando de amor Mentiras Solo mentiras Solo mentiras Lastimando a mi alma y mi amor Lastimando a mi alma y mi amor Solo mentiras Y en tus besos yo pude sentir mentiras Mentiras Solo mentiras Desgarrando a mi corazón Puras mentiras No había nada de amor ni pasión Solo mentiras Me dejaste llorando de amor Mentiras 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 Música